Con el objetivo de escuchar propuestas de acciones prioritarias que serán analizadas para incorporarse a un plan integral de municipios de la Sierra de Chihuahua y de Sonora, la secretaria del Bienestar Ariadna Montiel se reunió con el alcalde de Madera, Marcelino Prieto Carreón. Ariadna Montiel manifestó que es prioridad del gobierno atender las necesidades de esta región con el fin de garantizar los servicios que permitan a las comunidades alcanzar una mejor calidad de vida.